Capital Sonoro Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast de cultura con gente inteligentísima y temas serísimos terminando hoy en la Feria del Libro con una compañía muy importante que veníamos buscando, esperando hace mucho tiempo nada más y nada menos que María José Navia, escritora chilena, una hoja de vida muy grande pero para quienes tienen Twitter saben que es la indicada para buscar recomendaciones literarias María José, bienvenida a Capital Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de poder conversar sobre los libros y sobre todo contigo que hace mucho tiempo que nos hemos comunicado en el mundo virtual, entonces es lindo pasar al formato 3D Yo sé, la pandemia nos había puesto como unas caras en Zoom y es la primera vez además que estamos frente a frente a propósito de una música futura, la más reciente publicación de María José en Colombia a través de la editorial independiente Impar Editores que además han escuchado en este podcast con Joana, con Lina y van a seguir escuchando durante mucho, mucho, mucho tiempo A grandes rasgos, una música futura es una compilación de 7 cuentos, 7 relatos que navegan diferentes instancias, diferentes posiciones, diferentes tareas de la familia y quisiera María José que empezáramos a hablar de la familia como una de tus grandes pulsiones creativas los silencios de la familia, porque para quienes nos han escuchado antes o quienes han sido lectores de tu obra Kintsugi iba un poco por ese lado, por los silencios de la familia, por los padres ausentes, por las carencias emocionales y en una música futura como que hay algo de eso pero tiene un revés la conversación hablemos de la familia de este libro en particular Por supuesto, bueno para mí están igual conectados las dos conversaciones o sea termina Kintsugi como bien dices que es una exploración sobre la familia con un capítulo cuento en donde la tecnología un poco devora la relación de pareja como devora a una familia y entonces este libro un poco continúa con esa vena pensando que la tecnología también es un integrante más en la familia o sea porque si uno tiene, no sé, sus padres o sus hermanos también tiene un chat en el que conversan de cosas o se mandan memes o se comparten fotos, se siguen en redes sociales entonces me interesaba seguir esa conversación el espacio que ocupa la tecnología en la familia y en general en todas las relaciones afectivas yo traté en una música futura de ir un poco más allá de lo familiar y centrarme en otro tipo de vínculos como la amistad en el cuento vueltas o en el cuento tiempo compartido o personajes que si bien pertenecen a familias el cuento no gira alrededor del vínculo familiar sino que los padres o las hermanas están un poco satélites sobrevolando la historia pero no son el centro sino que el centro es la experiencia más individual y el contacto con, como digo, las tecnologías otro tipo de vínculos y también la literatura me parece muy emocionante pensar que quizás una música futura es como las ramas extendidas del primer árbol genealógico de Kintsugi y yo traté como de leerlo en esa lógica y traté de añadir estos amigos y estas relaciones a los personajes que ya nos habías presentado antes pero quisiera, María José, que empezáramos hablando precisamente de la tecnología no solamente como un tema sino como un personaje propio que crea unas dinámicas que crea unas acciones en cada uno de los personajes y quisiera que habláramos de eso de cómo desde qué óptica lo empiezas a narrar por una parte me parece que es una presencia ineludible o sea, si uno está escribiendo literatura contemporánea me parece ineludible que en algún momento algo suena, algo interrumpe a través de las pantallas, a través de los celulares para mí es muy raro a veces leer ficción de ahora y los personajes de pronto solo hablan en persona ¿qué mundo es este? yo no lo conozco ¿en qué cápsula espacial viven? entonces me interesa eso me interesa esa idea de la tecnología que está como personaje, como tú bien dices está como tema de muchos de los cuentos la adicción a la tecnología por ejemplo, todo lo que dependemos de ella cómo buscamos la tecnología para solucionar ciertas carencias o problemas o necesidades como en el cuento Los Tíos donde hay una aplicación para alquilar niños pero también me interesaba esa presencia de la tecnología como una interrupción constante o como una suerte de música de fondo porque mis personajes de pronto contestan el celular o les llega una notificación de un mensaje la chica que es protagonista de Panda le manda mensajes a sus padres que viven en Chile y están en Estados Unidos y le toca vivir un tiroteo entonces me interesaba eso y esa interrupción y ese ruidito o sea, si bien hay cuentos donde la tecnología no está tan fuerte me parece que siempre está ese ruido por detrás o sea, nosotros podríamos estar conversando ahora todo el tiempo sin mirar nuestros celulares pero los celulares están sobre la mesa están ahí como en caso de emergencia cualquier cosa están ahí entonces es eso quería o sea, que estuviera como esa música como esa melodía también me interesa mucho que menciones eso porque la literatura o las historias en general la literatura tienen unos tiempos y a lo largo la historia nos lleva al futuro y nos lleva al pasado pero el presente es sobre todo el conflicto de los personajes yo siento que en una música futura la tecnología es el presente es como la línea horizontal como el punto de partida de las relaciones que si bien no las protagoniza todas termina por digamos que condicionar cierto tipo de acciones dentro de las conversaciones de estos personajes y quisiera que habláramos María José del presente y de la tecnología porque me gusta que pensemos en esta idea de la música futura como si la tecnología fuese una cosa a pasar como que esperamos a que venga y todavía esperamos el chip detrás de la oreja para comunicarnos pero no nos damos cuenta de que eso está mucho más cercano hablemos del presente sí bueno lo que tú acabas de decir me acuerdo cuando empezaron a a distribuirse las vacunas por lo del COVID que mucha gente decía no me la quiero poner me van a instalar un chip no me van a vigilar y alguien me acuerdo que ponía en redes sociales y decía o sea si tienes un teléfono ya te están vigilando como que ya es muy tarde entonces creo creo que está está eso también o sea yo digo que en este libro algunos de los relatos coquetean con lo siniestro con la ciencia ficción incluso pero es siempre pensando en ese en ese futuro cinco minutos más adelante o sea no se trata de un futuro que yo diga esto va a pasar el 2115 sino que es un futuro que podría ser en unos meses más que podría ser en un año más y yo creo que tiene que ver también con lo que tú dices con esa tensión del presente que 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 está instalado porque el futuro se nos presenta muy incierto entonces finalmente nos afirmamos a ese presente porque no sé uno ve las noticias y el tema del cambio climático que el COVID que la guerra entonces es difícil proyectarse a futuro la pandemia yo creo que nos dejó esa tremenda lección uno podía uno no podía planificar nada pero ni una semana en adelante porque las reglas iban cambiando entonces esa sensación de ok tengo que vivir el ahora y que nos deja la incertidumbre allá afuera o sea porque cuesta soñar en el futuro entonces por eso también en esta colección de cuentos hay distintas ideas de futuro y una de ellas que es muy cliché pero traté de jugar con ella que es que los jóvenes son el futuro los niños son el futuro y aquí los niños están enjaulados porque está esta idea de este futuro que está un poco aprisionado un poco precario un poco en peligro entonces cuesta pensar en ese futuro me gusta mucho como la barrera de la digitalidad es también el espacio en el que los personajes del libro pueden ser lo que en la presencialidad es impensable no quisiera hacer spoiler de los cuentos porque de verdad son muy divertidos y tienen este componente de que crees que va por un lado y luego dices no se mueve cambia como de canal y quisiera que habláramos ahora María José de la ubicuidad de la digitalidad como que se nos presenta como un espacio muy amplio en el que podemos hacer y ser quienes queramos y vernos como queramos y jugar con filtros y con nombres y con usernames con lo que sea pero al final esa barrera que es tan amplia termina siendo un poco nuestra jaula no es una jaula física de los niños pero termina siendo nuestra propia cuerda alrededor del cuello y quisiera que habláramos de eso de la ubicuidad y de la restricción que de pronto esa libertad tan amplia se nos presenta me parece genial lo que dices porque por supuesto están esas dos cosas yo creo que le hemos dado mucho poder a la tecnología y sobre todo en pandemia nos acostumbramos nos mal acostumbramos a que todo lo resuelve el teléfono no sé quiero algo para comer no quiero salir porque me arriesgo entonces voy a pedir un delivery hay toda esta esta sensación de estar muy muy aferrado a la tecnología y saber que uy quiero quiero postear algo quiero ver qué está pasando y lo veo primero en el filtro del teléfono pero también yo quiero rescatar para que no sea todo tan oscuro a mí me parece que la tecnología también tiene un lado muy bonito claro entonces hay veces en que textos que hablan sobre la tecnología solo se concentran en lo negativo son como tecnofóbicos la tecnología siempre trae cosas malas siempre trae el desastre y a mí me parece que la tecnología también abre espacios de comunidad muy interesantes también permite lo que tú dices una suerte de liberación porque yo puedo hacer otra cosa yo puedo si no me gusta mi color de pelo y tal vez todavía no me atrevo a pintármelo a teñírmelo puedo ponerme el filtro me puedo poner orejitas de perrito entonces ese jugueteo a mí me gusta o sea lo encuentro muy bonito porque te muestran también distintos lados de una persona o sea como ver a una persona que uno la ve tal vez muy seria y de pronto postea selfies con filtritos chistosos y hace estos juegos yo creo que permite un espacio de eso de jugueteo un espacio lúdico un espacio que finalmente es creativo o sea a mí me parece que la tecnología las redes sociales sobre todo nos permite construir ficción o sea yo creo un personaje de mí misma obviamente ficción y la gente se asusta cuando lo digo porque piensa que que estoy diciendo que uno miente en redes sociales pero no es eso o sea ficción no significa mentira ficción significa una construcción y un perfil de twitter o de instagram es una construcción o sea ahí tú ves gente que tal vez lo que tú dices que es muy seria pero salen fotos muy provocativas en redes sociales o al revés alguien que tal vez más provocativa fuera y es más seria y solo postea de libros no sé entonces me interesan esas esos mundos que somos todos nosotros o sea todos somos muchas personas a la vez lo decía Virginia Woolf hace mucho tiempo y creo que está eso y también desde el punto de vista ya saliendo de este libro la posibilidad que da de crear comunidades o sea más allá de la familia de nuevo o sea gente que se reúne a través de redes sociales las comunidades de twitter la goodreads o sea sobre todo en el mundo del libro han pasado cosas muy lindas en relación a las redes sociales entonces yo eso lo valoro no lo quitarían pero por supuesto hay que ir con cuidado porque tiene tiene por supuesto aspectos muy negativos pero tiene esa mezcla que tú dices o sea por una parte liberación puedo hacer lo que yo quiera puedo hacer todos estos filtros y por otra parte también me voy encerrando en esta nueva cajita digital o sea que también va a tener sus amarras y también va a tener sus problemas me interesa mucho lo que mencionabas ahora y es como todo ahora parece estar a la distancia del celular ¿no? y hay una aplicación para hacer mercado en línea y hay una aplicación para pedir una cita en el médico en el banco pero además casi que ahora existen aplicaciones para atender puentes afectivos de deseo ¿no? como que yo siento perdón si yo si soy muy negativa con la tecnología pero también siento que las aplicaciones y esta idea de performar nuestras personalidades y de tener unos perfiles han hecho que nuestros accesos a otros sean también muy como que adjetivo podrá ser quizás posesivos quisiera que habláramos de eso también de cómo la digitalidad ha transformado incluso nuestra forma de relacionarnos pero además de desearnos y de querernos porque ahora parece que uno quiere mucha gente en internet pero cuando se acuesta en su cama dice un momento yo quiero un montón a esta persona y jamás la he visto claro y es muy loco lo que pasa porque también manejamos un montón de información de desconocidos o sea yo puedo saber qué almorzó Beyoncé o Julieta Venegas yo puedo saber qué hizo sin haber estado con ella sin haber conversado con ella entonces me encuentro muy interesante ese bollerismo que se da también en redes sociales de mirar cómo viven los otros de tener esa información todo el tiempo y la tecnología uno lo piensa también como algo muy frío distante algo que se desenchufa se desenchufa on off pero también es algo que tiene un impacto muy real sobre nuestras mentes y nuestros cuerpos o sea lo que tú dices finalmente las relaciones románticas han ido cambiando producto de eso y también se pueden romper producto de eso o sea todo lo que sucede a veces con temas de celos que uy mi pareja no sé le puso algo en una foto a una chica o si uno está saliendo con alguien mandarle un mensaje que no te lo contesten que te hagan ghosting que te ignoren no todo eso duele o sea esa cosa tan fría que está en una pantalla te puede hacer llorar te puede romper el corazón entonces por eso también para mí es un personaje más porque es o sea es lo que está ahí o sea el tema de la infidelidad que pasa con con los mensajes en las redes sociales o sea también está muy presente entonces creo que que tiene eso y eso lo hace interesante lamentablemente para una escritora digamos a pensar si yo voy a hablar de relaciones humanas y relaciones familiares y vínculos afectivos bueno la tecnología va a estar ahí y tienes toda la razón de tener una mirada más negativa yo creo que también tiene el lado positivo de que hay gente que tal vez les cuesta interactuar así como acercarse a alguien en un bar y conversarle pero esta interacción mediada donde primero vas conversando después te reúnes o sea también le sirve a otro tipo de gente o sea por eso no quiero como satanizar es horrible o sea no sé mi hermano se casó con la chica que conoció por Tinder o sea tienen dos niños no sé que es algo que a mí no yo mi esposo lo conocí en una fiesta pero claro pero esa fue su manera mi hermano es médico es cirujano no tiene nada de tiempo entonces su manera de poder juntarse con alguien era claro haciendo este tipo de citas no podía empezar voy a salir a ver si aparece alguien entonces como me parece que sigue también una mentalidad bien pragmática que no sé si es algo que a mí me acomodaría pero también creo que ayuda a un montón de gente entonces de nuevo nadie está obligado a usar esas hubs entonces me parece que si le va a servir a alguien muy bien y a los que no lo quieren usar que no lo usen pero de nuevo yo estoy como con corazón de alcoiris y quiero pensar que nos acerca más que lo que nos aleja pero que siempre hay que estar muy alerta por supuesto porque tiene mucho poder sobre nosotros si estás hoy con corazón de panda digamos con mi corazón de panda mamá papá me has visto triste o alejado puede ser que me estén haciendo bullying o que tal vez tenga algo para contarte necesito momentos para hablarte y desahogarme sin que me juzgues porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos amics date cuenta eso también es bullying digamos no más bullying en eureka tu canal quisiera María José que ahora habláramos de una relación que me parece muy interesante y es tratar de triangular el futuro con las cosas digamos que hemos visto extinguirse en el presente es un libro en el que la naturaleza está presente de unas maneras muy bellas entonces aparece un panda la información de un panda y hay árboles y hay paisajes como que la naturaleza está todo el tiempo ahí jugando y me gusta de nuevo como que nos aventuremos a imaginar la ruptura de todas las barreras a veces hemos puesto la naturaleza por allá y volvemos a la pandemia porque es inevitable no volver a ese tiempo en el que parecía que el mundo afuera estaba mejor sin nosotros y entonces la tecnología se convertía en la única forma de llegar a ella y veíamos a un montón de delfines volver al agua y quisiera que habláramos de eso de cómo en una música futura parece que coexisten todas es que yo creo que esa es la realidad aunque uno viva en la ciudad más ciudad con más edificios y cemento siempre va a haber un arbolito por ahí una planta por aquí entonces estamos todos muy conectados y eso también se lo robo a Virginia Woolf o sea Virginia Woolf tiene un cuento que me encanta que se llama en inglés se llama Kew Gardens supongo que jardines de Kew y es un cuento que se trata sobre un parque en Londres y mucha gente lo lee y dice pero este cuento es muy aburrido no pasa nada hay gente paseando por un parque y descripciones de las flores de los árboles de un caracolito que va avanzando en el suelo y yo digo sí pero es porque tenemos ciertas expectativas de cómo debería funcionar una historia pero esta es la historia del parque y la historia de un parque es eso o sea es la simultaneidad de los seres humanos que están por ahí pero también los pajaritos que están pasando también las flores todo eso es contar un parque ¿no? entonces y Virginia Woolf le da tal importancia al caracol que está avanzando como el personaje que va caminando y se acuerda de su ex cuando va caminando etcétera entonces me parece muy bonito eso y creo que es súper importante para nosotros cada vez más darnos cuenta de todo lo que nos necesitamos unos a otros y cuando me refiero a unos a otros no me refiero solo a los seres humanos necesitamos a los animales necesitamos a los insectos necesitamos a las plantas o sea todos nos necesitamos y y si no entendemos eso esa dependencia esa interdependencia nos va a ir muy mal ¿no? porque porque si no pensamos nosotros somos los reyes los dueños de todo hacemos lo que queremos pero si nos ponemos a cortar todos los árboles a matar todos los animales nos quedamos sin comida nos quedamos sin oxígeno o sea si hoy se murieran todos los árboles hasta ahí no hasta ahí llegamos ya fue ¿no? o sea no necesitamos que venga Godzilla se mueren los árboles ¿cierto? se mueren los árboles y ya está e incluso más hay si se mueren las abejas que están que hay todo un tema sobre el ahí van si mueren las abejas también o sea también estamos un poco perdidos y uno dice las abejas no eran las abejas o sea importantísimas importantísimas pero solemos perder eso de vista porque estamos pensando no sé en el precio del dólar o estamos pensando en cosas económicas en cosas tecnológicas que si tener wifi si no tener wifi pero está eso pero está eso otro entonces a mí me interesa mucho en este libro claro conviven las dos cosas este centro de desintoxicación de adictos a la tecnología pasa en el sur de Chile en un lugar como en un bosque con mucha naturaleza pero también está el mar al final en todo incluido está la playa con las chicas entonces está siempre la idea de que o sea estamos nosotros y por lo general los cuentos siguen los destinos de los seres humanos pero lo otro también está ahí o sea en el caso del cuento panda sin el panda el cuento es otra cosa el cuento se cae entonces me importaba eso o sea la figura del panda si bien no es que el panda se va a escapar de la jaula no hace nada como trascendental que uno diga el panda murió no pero el panda estaba ahí y el panda era una fuente de estabilidad emocional para el personaje lo necesitaba por muchas razones y el cuento también necesitaba la figura del panda como nosotros también necesitamos a los animales mi libro el que escribí después que se llama todo lo que aprendimos de las películas que fue el que quedó de finalista del premio Rivera del Duero la naturaleza está mucho más y está menos tecnologizado como que se dio una vuelta en mi ficción pero claro o sea está eso o sea necesitamos la naturaleza es nuestra comida o sea si se contamina toda la comida también hasta ahí llegamos pero siempre cuando se piensan cosas catastróficas suele ser así como vienen los marcianos no necesitamos que vengan los marcianos me interesa mucho podemos hacernos mucho daño nosotros claro porque fíjate que además pensamos en el fin como un abstracto y todos decimos el calentamiento global la capa de ozono que son casi que intangibles no son situaciones de peligro que no nos generan ninguna cercanía pero al situarlos en una playa un bosque un panda es más cuántos de nosotros hemos visto un panda real cuántos vamos a poder hacer tú sí bueno y de ahí viene el cuento o sea yo cuando vivía en Washington y hacía mi doctorado en el zoológico de la ciudad habían pandas y yo nunca había visto un panda y siempre me gustaron como de niña tenía pandas de peluche y entonces de las primeras cosas que hice cuando yo llegué a vivir a esa ciudad fue ir al zoológico y se convirtió para mí como un amigo y cada cierto tiempo yo iba al zoológico a ver a los pandas y luego se hizo una aplicación en el teléfono en ese tiempo y la tenía en el teléfono y yo podía estar conversando contigo y miraba y veía al panda comer al panda dormir y de ahí vino un poco o sea esa compañía para mí fue importante o sea a mí no me pasaron todas las cosas que pasan en ese cuento partiendo por el tiroteo que es lo que todo el mundo me pregunta muy formosamente como ¿qué te pasó? ¿viviste el tiroteo? no, no viví el tiroteo pero 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 era una criatura importante y al mismo tiempo conversábamos ayer con Catalina Navas en el lanzamiento el panda para mí es también la figura del peligro de extinción exacto o sea no es el oso grizzly no es el oso polar que también el oso polar se asocia mucho al calentamiento global porque esas imágenes de los osos que no tienen como hielito donde pisar bueno pero en el caso del panda es esa figura del animal en peligro de extinción como campañas para protegerlo hay que cuidarlo en el zoológico entonces también me interesaba traer ese esa música a este cuento a este libro también o sea esa idea de este animal que 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 está en peligro ¿no? está en peligro de extinción y al mismo tiempo un animal que es feroz o sea uno los mira y piensa ¡uh! qué lindo un pandita pero un panda es un animal salvaje tiene sus garras te puede hacer daño entonces quería también volver con eso o sea los afectos también tienen garras y dientes justo eso justo eso y a ese punto iba porque siento que en este libro los animales y la naturaleza también tienen una relación casi que directamente proporcional a la emoción o a la emotividad de lo que sea o que vaya en el curso de la historia y me interesa mucho porque siento que es una una herramienta creativa un elemento muy interesante para pensar la contradicción que también existe dentro de los afectos de las diferentes relaciones del libro porque bien hablabas tú de la ferocidad pero también existe el amor pero también existe como el fastidio y el cansancio y quisiera que habláramos de eso María José de cómo hemos tratado todo el tiempo de domesticar lo que sentimos a través de la tecnología incluso me encantó como lo dijiste me lo voy a robar para futuras entrevistas no pero pero es verdad o sea uno trata de domesticar los afectos para que quepan como en categorías que uno puede entender en hashtags claro en hashtags en cajitas entonces y a mí por el contrario me interesa lo que desborda esas cajitas y me interesa en lo que no se alcanza a domesticar entonces lo que no se puede responder tan fácil entonces por eso no sé en el cuento vueltas me importaba mucho esa amistad y esa amistad que es muy importante no porque se vaya a convertir en otra cosa yo no quería que fuera para ella la historia ni hubo hay una atracción escondida sexo afectiva claro no sino no son amigos y se apoyan unos con otros y ella va a acompañar a su amigo a la clínica al hospital donde está su hijo y se acompañan todos los días al final del día ella va y ese vínculo es un vínculo efectivo muy importante tal vez tan importante como el vínculo que él tiene con su esposa con el que tiene con su hijo o sea nosotros por mucho tiempo lo que se va a valorar mucho en literatura y en la vida es como no estar sola tener una pareja como que importante buscar una pareja y esa desesperación de alguna gente otras personas lo llevan con más tranquilidad pero esa idea como de hay que encontrar a tu otra mitad no se usa incluso ese lenguaje tan cursi pero a mí me parece que los amigos son fundamentales y a veces no se recalcan lo importantes que son o sea si tienes una pareja y no tienes ningún amigo estás en problemas dependencia emocional exactamente estás en problemas entonces por eso y eso no no se no se no se recalca tanto entonces a mí me gusta mucho eso me gusta mucho que creo que las escritoras sobre todo están volviendo mucho también a eso o sea pienso en Panza de Burro de André Abreu que vino recién precioso entonces el rescatar sobre todo la amistad entre mujeres jóvenes o no tan jóvenes esos vínculos más salvajes que no calzan a veces sí esa amistad pero esa intensidad de la amistad que es tan importante y tan central para todos nosotros entonces eso me gustaba me gusta mucho además que estas son relaciones interpersonales entre mujeres que no tienen ninguna ninguna afán de pronto en ser perfectas en ser mujeres perfectas no son mujeres amigas que nunca pelean ni se aman ni se adornan y siento que eso es lo que hace que particularmente en tus libros en todos tus libros sea tan fácil ponerle piel a los personajes y a mí me pasa un montón que digo esta chica podría ser esta amiga mía y este primo podría ser este primo mío y quisiera que habláramos María José ahora justamente de eso de cómo la ficción si bien es un espacio para replantear relaciones es un espacio también para contradecir esas relaciones que termina siendo casi que ficcional sobre el corazón propio estoy muy de acuerdo o sea a mí me parece que los personajes de nuevo tienen que tener esa ferocidad y ser salvajes y poco domesticados entonces me interesaba que no sé el personaje principal de cuidado la chica no sabe lo que va a hacer y el cuento tampoco termina con una decisión o sea ella está pensando cosas un día piensa otra cosa otra piensa otra un día le gusta el doctor que está en el lugar otro día le da igual entonces me gusta eso porque eso creo que es lo que somos somos contradictoria estamos cambiando todo el tiempo y hay que dar espacio a eso porque el afán de perfección me parece que es muy peligroso o sea como creer que existe de partida me parece muy peligroso pero además tratar de eso como de tratar de domesticar me parece algo muy peligroso o sea decir uy siento estas cosas las voy a reprimir las voy a ocultar de ahí salen malas cosas entonces me gustaba eso que estas chicas fueran así que un día quisieran algo y al otro ya no y no estos personajes que yo veía tal vez en otros autores donde personajes más de una línea que saben lo que quieren y van para allá acá hay como este va y ven y me gusta eso y que viene también si lo relacionamos con Kintsugi o sea en Kintsugi que era la idea de esta restauración que no oculta las grietas no oculta los daños o no oculta las heridas sino que las resalta y las embellece con este polvo de oro o sea yo creo que acá también o sea los personajes todos son Kintsugi de alguna forma todos están rotos y tratan de de seguir avanzando porque no todo se va a solucionar no todo se lo soluciona rápido uno va cargando con distintas cosas entonces sí pero me gusta además que en este libro en particular los encuentros funcionan como lamerse las heridas como en este tono de animalidad se lamen las heridas a veces por la vida se hurgan y vuelven un poco a descoserse pero todo el tiempo están ahí como para recordarse que algo dolió pero ya no duele tanto y quisiera María José que nos moviéramos ahora a otro extremo que es precisamente que le da título al libro y es música futura hablabas del principio de la tecnología como la música de fondo casi como la banda sonora pero la música tiene un papel muy importante a lo largo de estos relatos y quisiera que habláramos justamente de eso de cómo yo siento que esta es una relación muy tuya con la música que permea la escritura hablemos de eso me encanta esta pregunta no es lo que pasa que está por muchos lados o sea para empezar algo muy básico yo escribo con música hay escritores que cuando escriben no escuchan música porque se desconcentran o no escuchan música con letra porque se concentran entonces escuchan música clásica pero a mí me gusta mucho escuchar música cuando escribo con letra sin letra lo que venga porque también me ayuda como a sintonizar con la emoción que yo quiero plasmar en el cuento entonces por ejemplo si yo estoy escribiendo una de estas historias y es una historia muy triste y yo vengo muy feliz porque acabo de hablar contigo y estoy muy contenta y me tengo que sentar frente al computador para seguir avanzando en esa historia yo vengo como en otro tono vengo como en otro sentimiento entonces lo que yo hago cuando me pasa eso es pongo música que a mí me baja claro al tono en el que yo necesito estar para escribir ese cuento o sea por ejemplo una canción que uso siempre es The Sheep Song de Nick Cave o sea siempre que estoy así como arriba del arco iris y contenta esa como que me baja la realidad me baja el tono de muchos de los cuentos que yo estoy tratando de escribir entonces por eso es importante o sea siempre está y quería que en este libro sobre todo estuviera además sobre la página que estuvieran las historias que estuviera como como ilvanado como las palabritas de las que yo escribo con las palabras de las canciones entonces hay un par de canciones que son fundamentales en este libro que es I Don't Like Mondays cierto para el cuento panda tanto la versión de Boomtown Rats que es la original como el cover de Tori Amos la canción Goodbye Yellow Brick Road del Toñón y Absolute Beginners de David Bowie para Vueltas y The Ride de Amanda Palmer para Todo Incluido que para mí es como el soundtrack oficial del libro porque esa canción si te fijas en la letra claro dice estamos todos como en este viaje y ya estamos en este viaje en cualquier momento se puede acabar y qué pasa cuando estamos todos asustados lo que pasa ahora en la pandemia entonces me importaba mucho que estuvieran las canciones y las canciones como no tanto música de fondo sino como parte de la ficción o sea en el caso de Panda esa canción a mí me daba el tono del cuento yo quería que el cuento fuera como la canción de Boomtown Rats que habla sobre un tiroteo es una canción bien terrible habla sobre un tiroteo real que ocurrió una chica le disparó a mucha gente en su escuela y los mató y cuando llega la policía a buscarla ella se entrega y le preguntan por qué lo hizo y ella dice I don't like Mondays porque no me gustan los lunes y se convirtió en esta frase y este grupo hace la canción y es una canción muy jocosa como una música juguetona y a mí me yo decía yo quiero ese tono para el cuento o sea no quiero que sea un cuento sobre el tiroteo como algo solo dramático solo terrible solo triste sino que tuviera estos elementos de absurdo estos elementos de humor humor negro de repente entonces por eso toda la historia pasa en un día de Halloween donde están disfrazadas pidiendo dulce la chica al final termina con un traje vestida como con un traje de panda o sea me gustaban esas imágenes absurdas en medio de esta historia porque yo creo que nada en la vida es solo una cosa incluso como la tragedia más terrible tiene otras notas o sea si uno piensa en la pandemia cuando se escriban libros sobre la pandemia en cientos de años van a decir esta época terrible estaban todos encerrados y efectivamente sí estábamos todos encerrados pero también nos reíamos también conversábamos con los amigos hubo momentos chistosos hubo momentos de luz y muchas veces claro cuando se lo cuenta se destaca solo esa parte terrible que obviamente es lo más importante y lo terrible que pasó pero hubo esos chispazos de luz entonces yo quería que en este cuento estuviera eso y eso me lo daba un poco la música y también tiene otra relación con el tipo de libros que a mí me gusta leer y mi autor favorito es un escritor argentino que se llama Rodrigo Fresan y en una de las cosas que es parte de su estilo él es muy erudito y mezcla muchas referencias literarias yo no voy tanto por ese camino de la erudición desbordante y libros de 800 páginas pero sí me gusta que él usa también canciones en su obra como parte de la trama no como algo como extra entonces en Jardines de Kensington por ejemplo él usa A Day in the Life de los Beatles y es parte central de la historia le da un tono a la historia nos ayuda a contar la historia de una manera distinta eso me parece muy clave porque las canciones acá no aparecen sabes que no es como que sucede una escena y se le sube todo el volumen a la canción y suena sino es la atmósfera claro las canciones mismas crean la atmósfera y para cerrar esta conversación María José me parece divertido que nos aventuremos a pensar no como el orden de los textos o la disposición de cada uno de los textos también le da un ritmo y le da una naturaleza al libro pero quisiera que nos aventuráramos a pensar como sería un disco o como sería una música futura si fuera un disco como crees que sonaría yo espero que me gustaría que sonara así como que tuviera unas canciones muy largas muy tristes otras más chistosas me lo imagino como un disco de Amanda Palmer de hecho que ella juguetea un poco con eso podría ser un disco de Leonard Cohen otra de las canciones que sonaba para mí cuando escribía una música futura es You Want It Darker de Leonard Cohen entonces como ese tipo de o un álbum de David Bowie no sé también me gustan las grandes voces femeninas podría ser un álbum de Florence and the Machine que me encanta que ella sí que es un personaje de ficción y Florence and the Machine lo que tiene también si uno escucha un disco de ese grupo también tienes unas canciones muy poderosas y con tambores y que te dan ganas casi que hacer un ritual para hacer llover como de drumming song y tienen otras súper calladas y súper apagadas y tristes yo creo que por ahí va porque aparte la voz femenina es importante entonces yo creo que más si bien amo a Leonard Cohen y a Nick Hale también yo creo que aquí iríamos más por Amanda Palmer y Florence and the Machine capaz de ir a Apple también quién sabe y ese último disco por eso yo creo que podría ir ir por ahí y para mí sí yo cuando construyo libros de cuentos son como un álbum musical y pienso mucho en qué orden voy poniendo los cuentos anoto los nombres de los cuentos como en cuadraditos de post-its y los voy jugando y los voy cambiando de orden hasta que llego a la mezcla que yo quiero porque me importa mucho que este libro empieza con la frase soy yo que los desconecta y termina con la frase que no voy a decir porque es el final me gusta ese camino y yo creo que cuando uno escucha un disco sí puedes después te quedas con algunas canciones favoritas y luego vuelves a las favoritas pero hay una experiencia en escuchar el disco de principio a fin aunque hay unas canciones que obviamente pegan menos hay unas que son singles otras para bailar otras para más calladito pero me gusta esa experiencia de escuchar el disco completo y ojalá que los lectores cuando me lean si bien después pueden picotear y cambiar el orden por lo menos alguna vez que lo lean en el orden María José muchas gracias por aceptar conversar con nosotros en De Vital Importancia por favor lo estaba esperando ansiosamente tenía muchas ganas de conversar contigo y conocerte ahora vamos con nuestra agenda cultural de De Vital Importancia recuerden que este fin de semana se celebra Jazz al Parque en Bogotá el festival será este sábado 9 y domingo 10 de septiembre en el Parque El Country Martirio y Chano Domínguez Yisi García Puerto Candelaria Rita Payés Brina Cuoya son solo algunos de los artistas que llenarán a la capital de música El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural inaugurará un mural inspirado en la mirada colectiva en torno a la memoria y el patrimonio por parte de la ciudadanía este mural fue el ganador de una de las becas que hace parte del programa distrital de estímulos el mural se inaugurará el próximo 9 de septiembre a la una y media de la tarde en Las Aguas para todos los que nos escuchan todas las canciones que hemos mencionado álbumes hombres mujeres todo lo que hemos mencionado va a estar en la descripción de este episodio recuerden que Una Música Futura fue publicado por Impar Editores y lo consiguen dentro y fuera de la Feria Internacional del Libro de Bogotá Este podcast sería imposible sin la producción de Juan Pablo Conto y María Cuestas quien les habla y la dirección de Santiago Rivas junto a la edición de Cian González Esto es de vital importancia nos encuentran en todas las plataformas de streaming como Spreaker y Spotify pero además pueden ver todo el cubrimiento de literatura que hacemos desde Canal Capital desde todas nuestras plataformas digitales porque allí nos encuentran como arroba Canal Capital Gracias a todos por escucharme Capital Sonoro Capital Sonoro